Clemente va a retrasar la pelota para Enzo Loyodil, Loyodil más atrás a campo propio para Saúl Coco. Cruza línea enemiga, balón picado al espacio, buena pelota para Molero que rompe por la derecha. Está en el lateral del área, se para, se mete dentro del área, busca línea de fondo, rompe, la pone atrás. Mar Cardona, gol, 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 gol de Mar Cardona por obra y gracia de Molero para las palmas.